Hola que tal, bienvenidos a los capitanes, dice el técnico Pedro Caixinha que no hay campeones que lo sufran y efectivamente Cruz Azul sufrió sobre todo al principio con esta llegada que por poco se le escapa al portero, Corona de hecho se le va pero alcanza casi en la línea, después ya Cruz Azul manejó el partido, el español Méndez remata de cabeza muy bien, adelantándose a Mendoza el defensor y le clava el gol por estatura, por físico, por todo, le ganó el remate y batió a Saldívar, 1-0, Cruz Azul haría el segundo gol después y al final marcaría Pumas, vean que solo queda el jugador Cauteruccio para marcar el gol. Rentería. Rentería, perdón, que había entrado al partido. Finalmente aquí entre Quintana y ¿quién era el otro? Quintana y Mora, me parece que hacen. Sí, es Mora, Mora, Mora. El último que le pega. El último que le pega. Y después esta mano que pedía a Tiño que lo marcaran, ni siquiera intervino al VAR, un tiro al poste y el partido termina con la victoria de Cruz Azul por dos goles a uno. Ahora, la toma engaña un poco, si hay un contacto, pero ni siquiera lo ve al derece, porque la pelota le sale a él en realidad por la espalda. Sí, él baja la mano. Claro. Los únicos calificados ahora son Cruz Azul y América. Santos está a punto de hacerlo, depende de sí mismo, recibe el próximo fin de semana a la América. Pumas también está a punto de calificar, pero tiene que ganar sus partidos. Va Toluca. Va Toluca y Toluca recibe a Pumas. Ambos se van a quitar puntos ahí. Y luego Pumas cierra con Santos. Con Santos. Monterrey. Recibe a Santos. Después estaba Tigres y al final estaba Pachuca. Pachuca. Son los ocho primeros. Después viene abajo Morelia, viene Querétaro y ya más para abajo viene Puebla, Chivas, León, que están casi fuera de la liga. Sí, ya. Ya nada que hacer para estos equipos, aunque matemáticamente algunos podrían. Está entre los ocho y Querétaro, Morelia, que ahí están peleando. Sí, Necaxa, Atlas y Veracruz están eliminados. Tijuana, Lobos, León pueden, Chivas puede, Puebla puede, pero tiene que ganarse muchos resultados. No, sí, ya es. Una gran cantidad de resultados. Prácticamente imposible. Mira, de los clasificados Cruz Azul y América. Boleto en sus manos, Santos. Toluca y Pumas. Pumas, Monterrey, tienen boleto en sus manos siempre que ganen, uno de los dos partidos que les queda. Sí, es. Y el Monterrey también, Tigres tiene que ganar uno y sacar puntos del otro también. Sí, bueno, pero Tigres, te voy a decir, el cierre recibe a Lobos, que Lobos lleva seis partidos sin perder, tres ganados, tres empatados, y luego cierra el torneo visitando a Chivas. Tigres. Pachuca ganó 6-2 en el de Caxa. Va contra Atlas. Va con Atlas. Y no me acuerdo quién cierra. Ah, cierra con León. Y cierra con León. Cuidadosamente. Lobos no va a Cruz Azul. ¿Lobos no va a Cruz Azul? ¿Quién? ¿Lobos? A mí, ¿no? Sí. No, Lobos sí, tiene razón. Cierra, sí, Lobos va a Cruz Azul. Entonces me confundí con el de Tigres. Tigres recibe a Puebla. Ah, recibe a Puebla y luego va con Chivas. Sí, sí, exacto. Tigres recibe a Puebla. Debe, me imagino que debe ganar Tigres a Puebla. Los boletos de abajo están entre Tigres, Pachuca, Morelia, Querétaro, y revisando Querétaro le ha ganado a los de arriba, ¿eh? Le ganó a Cruz Azul, le ganó a Santos, le ganó a Pumas y empató con el América. Querétaro. Cuidado con el Querétaro, ¿eh? El cierre va con Veracruz, en Veracruz. Y recibe a Necaxa. Yo creo que en Querétaro se mete. Dos equipos eliminados. Pero fíjate lo que son las cosas. Sí. El, el, el Querétaro con un, con, con una jornada de por medio, que fue la derrota en Toluca, tuvo la oportunidad de quitarle el liderato, no quitárselo, pero que perdiera el liderato primero Cruz Azul y ahora la posibilidad de que Santos fuera líder. Porque de haber ganado Santos en su visita a Querétaro sería líder único. Y perdió, perdió dos goles a, dos goles a uno. Se ha apretado muchísimo. Ganó. No, ganó, 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 perdió dos goles a uno. Ganó muy bien, ganó muy bien. Yo creo que manejó el partido muy bien. Te comentaba ayer que este Marcel Ruiz, junto con cinco volantes. Portizo el otro. No supieron cómo marcarlo. Es decir, Santos no sabía dónde estaban los laterales, no sabían dónde estaban los extremos. El primer tiempo le ganó el partido. Ya la reacción de Santos, pues, ya no fue posible. Santos fue muy tardía también. Muy tardía, muy tardía. Bueno, ahora platicaremos. Vamos a ver un poco de Cruz Azul. Pumas, que jugó un buen partido Cruz Azul. Sí. Ante un Pumas, que reaccionó hasta el segundo tiempo, el primer tiempo, como que. Pero. Pumas estaba dormido. Ahora, fíjate, José Ramón, qué, qué semana, ¿no? Se corona merecidamente en Copa. Sí, eso lo platicábamos ayer fuera. La verdad sacó un resultado. La mejor semana en su historia. Sí. En la cancha de Pumas, una cancha que siempre se le ha complicado, ¿eh? Yo recuerdo aquella de, no era, no estaba Miguel Marín, pero estaba el Oso Ferrero, que estaba Miguel Ángel Corner, que le hizo cinco Pumas. Sí. Con Hugo. Sí. Cuatro uno. Ganó Pumas ese día. Fue cuatro, sí. La final. ¿Jugaba, sabes quién? Marlú Almanzo hizo un gol. Sí, fue la final. Sí, cuatro. Ah, cuatro. Ah, cuatro. Fueron cuatro. Pero una cancha complicadísima. Fue a ganar. Marlú Almanzo hizo uno. Sí. Fue uno. Y Perretti hizo uno. López Aarza. Y creo que López Arce hizo el otro, sí. Bueno, para dar el campeonato a Pumas en esa ocasión. Sí, pero el partido de ayer bien, merecido el triunfo. Yo no estoy con lo que dice Patiño, o sea, no puede ser señalada como penal esa mano, porque él dice que la revisó y pedía que la revisara el VAR. Pero gana bien Cruz Azul, yo por eso insisto, este es el rival a vencer, campeón de la Copa y líder del torneo cuando estamos ya a dos fechas de que termine. Es el más constante de todos, además, la máquina. Recibe a Lobos que viene de seis partidos sin perder, una buena racha de Lobos, con Palencia y con Maralo Lapuente atrás. Digo atrás, no de Palencia, sino atrás manejando ciertos... Director deportivo, director deportivo. No hay nada escrito, pero lógicamente el favorito indiscutible es Cruz Azul. Sí, sí. Digo, al margen de la racha de Lobos, ¿no? Muy respetable la racha, pero es el favorito es Cruz Azul. Todos los que están buscando la calificación deben salir con favoritos, deben salir a buscar la calificación. Por supuesto, lo que sí está garantizado es una gran liguilla. Para mí están en buen momento varios equipos, pero creo que algunos técnicos tienen que despertar. Uno de ellos es Miguel Herrera, tiene que despertar. Miguel Herrera. Sí, tiene un gran plantel. Bueno, estaba muy enojado, estaba muy enojado. Sí, está enojado, o a lo mejor ni se enoja, a lo mejor así ya actúa, pero lo que dice Caixinha es el entrenador que maneja varias formaciones y su equipo las maneja bien, porque no tuvo oportunidad de trabajar, sino que simplemente en esas distancias lo único que puede hacer es recuperar a tu equipo, darle una formación que ya trabajaste y le ha salido a la perfección. Le ha salido a la perfección, como decía Rafa. Semana ideal para Cruz Azul, campeón de Copa, y a los pocos días le gana a Pumas en su cancha, que es una cancha muy complicada. Y el momento de Pumas. La temporada de Pumas, 26 puntos. 26 puntos. Fíjate, haciendo... Qué raro, pero sí se puede dar, o seguramente se va a dar, que equipos a lo mejor con 26 o 27 no califiquen. Sí, es raro, es claro, no se veía rarísimo. Con 26, por ahí... Pues con 24. Han clasificado con 24, es común. Me decías, con 24 estás dentro. Pumas necesita una victoria para calificar. Y tiene 26 puntos. Y todavía no. Y tiene dos partidos muy complicados. Dos partidos complicados, sí. Porque la visita a Toluca es un partido complicado. Y recibir a Santos... También complicado. También es un partido complicado. Campeón y subcampeón para el cierre. Y Toluca tiene la segunda mejor ofensiva del torneo. 27 superado por América. Toluca anda bien también. Anda bien, rapidito. Anda bien, Toluca, sí. Tiene jugadores contundentes, bien. Por eso... Quiñones, qué buen momento. Bueno, Montarri también está obligado a ganar. Tigres está obligado a ganar. Tigres puede despertar, pero ya tienen que mover así. Los dos partidos. Y dependen de otros resultados. Morelia, Querétaro, Puebla, Chivas, León, Lobos y Tijuana. Y el partido con América no inició esa muestra. No, no, estaba mencionado. No, venía de una suspensión. Sí, venía de la suspensión. Jugó mejor Toluca, ¿eh? Y luego un día antes... Estuve viendo resúmenes y me parece que Toluca... Se puso arriba rápido. Sí, es un golazo. Es un golazo. El primero fue un golazo. El centro delantero. Que por supuesto dice que está medio negociado por Chivas. Sí, Alexis Vega. Fue muy bien ese muchacho. Fue bien, cómo no. Tiene buen sitio. Ha dejado en la banca a Triberio, ¿no? Ha dejado en la banca a Triberio, efectivamente. Y empató, por cierto, Martín. Tiene cosas bien interesantes. Hay que descuido defensivo, ¿no? Sí, y también fue una buena jugada. No, no, no. Buena jugada de América y lo define perfecto. Un gran mueble. Un gran mueble de Guido. Sí, sí, sí. Lo pone solito. Apareció solo, pero lo habilitaba... Sí, lo habilitó un zaguero. Bueno, vamos a saludar a Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, José Ramón. Muy bien, muchísimas gracias. Te saludo con mucho gusto al resto de la mesa de los capitanes. Por supuesto, a ustedes que nos acompañan. Este fin de semana falleció uno de los personajes más emblemáticos y queridos del fútbol mexicano. Me refiero a Melquiades Sánchez Orozco, que era la voz oficial del Estadio Azteca por los últimos 52 años. Melquiades falleció a la edad de 90 este domingo. Y así que todo México le ha estado mostrando su empatía, por supuesto, tanto al señor Melquiades como a su familia y amigos. El Club América puso lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Don Melquiades Sánchez Orozco. Gracias por ponerle voz a nuestra historia y ser parte de la vida de este club. Que en paz descanse. El Club Pachuca puso la familia del fútbol se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de Don Melquiades Sánchez, quien enela la inconfundible voz del Estadio Azteca. Nuestras condolescencias para familiares y amigos en este terrible suceso. También la selección nacional puso lamentamos el sensible fallecimiento de Don Melquiades Sánchez Orozco. Su voz siempre será parte de nuestra historia. Que descanse en paz. Cuauhtémoc Blanco. Ni más sentido pésame a familiares y amigos de Melquiades Sánchez Orozco. Se fue un gran ser humano que con su potente voz llevó a chicos y grandes al límite de las emociones por tantos años en el Azteca. Descansa en paz, amigo. Bueno, pues Don Melquiades Sánchez Orozco efectivamente falleció. Trabajó en el Colosso de Santa Úrsula por 52 años. Y era la voz oficial, aquella voz que decía, cambio del Atlante. Sale Rafael Puente con el número uno, entra el número diez. Cambio del equipo América. Sale Carlos Reynoso, entra José Ramón Fernández. Gol anotado por Enrique Borja. Yo me acuerdo mucho de eso. De verdad, sí. Además, veíamos las imágenes, era pintor, escritor. Y había una frase muy famosa que decía, se busca a los padres de un niño, favor de localizarlos en el túnel 52. Bueno, vamos a escuchar una pieza especial para Don Melquiades Sánchez. En los ecos del Estadio Azteca, una voz sigue retumbando. Gol anotado por Diego Armando Maradona. Número diez. Melquiades Sánchez Orozco nació el 10 de diciembre de 1927. Fue el locutor del sonido local del Colosso de Santa Úrsula por más de 50 años. Combinó su actividad en el micrófono con la pintura. Y fue esa otra pasión la que le brindó su gran oportunidad como anunciador en 1966 en el Campeonato de Liga del Fútbol Mexicano. Yo estaba muy relacionado con el Estadio Azteca, porque desde antes de que se construyera, porque tuve presente allí en los proyectos y todo eso, digo, este, como miró nada más, no, pero como era empleado de allí, pues tenía acceso a todo eso, no. Se llega a la formalización de la liga y ya entonces, este, los partidos regulares y entonces, este, pidieron un locutor profesional. Entonces, el señor Pastrana, pues, ¿qué te parece que vaya el pintor? Así me conocían entonces, Emilio y todo. Ah, está bien. Y así caía el Estadio Azteca. Originario de Tepic Nayarit, trabajó como anunciador oficial en dos finales de Copa del Mundo. Gol anotado por Pelé, número diez de la selección brasileña. En 1970, vivió la victoria de Brasil cuatro por uno sobre Italia y en México ochenta y seis, le tocó presenciar uno de los goles más hermosos de la competencia. Gol anotado por Manuel Negrete, número veintidós. Me emocionó mucho, me emocionó este doble, porque ese día cumplía yo veinte años allí en el Estadio Azteca. Entonces, este, fue un gol conmemorativo para mí. Y luego lo comento con Negrete, ¿verdad? Oye, pues, te luciste tú y gracias, fue un gol muy significativo para mí. Don Melquiades fue un eterno incansable. Además, alternó la ingeniería electrónica y la escritura durante su vida. En este último, encontró un medio de retribuir parte de las bondades que recibió. Publicó tres libros. Fue un esposo y padre amoroso. Su familia lo acompañó en su andar. Además, fue también una referencia de la infancia mexicana. Enseguida presentamos a Don Gato y su pandilla. Y al terminar, los pica piedra. Sí, la fuerza de voluntad que ha tenido en muchas ocasiones para hacer lo que le gusta, lo que quiere. Eso ha sido lo más importante que yo he visto de mi papá, ¿no? Con su inconfundible tonalidad, sus anuncios seguirán resonando por siempre a través de la historia. Mantendrán viva a la única persona que acompañó y creció con el Estadio Azteca durante medio siglo. Esa persona que le dio una voz. La vida me dio una parte, el Azteca me dio todo.